Esta es la corta historia de la que mucho me mintió Con su baile orgulloso mi corazón enredó Pocas veces la visoria pues por todo celebraba Pero lo que no sabía es que en la fiesta trabajaba No es mi culpa que seas tan alegre, no es mi culpa que vivas así Que te guste de flor y el guillete, carro nuevo de baño, eso sí Que te sopa tan alto la falda, pita con el color carmesí Muchos cosas y sonrisas de perla, enamoras a todos y a mí Te lo digo mi hermano, no te enamores de ella Te jurará amor eterno, mientras haya una botella Y esa dama de la noche parecerá tu medida Tú robarás su cuerpo y si te vi no me acuerdo No es mi culpa que seas tan alegre, no es mi culpa que vivas así Que te guste de flor y el guillete, carro nuevo de baño, eso sí Que te sopa tan alto la falda, pita con el color carmesí Muchos cosas y sonrisas de perla, enamoras a todos y a mí Si te vi, que no te quiero ver Si te vi, que no te quiero más Si te vi, que tú eres bandolera No me acuerdo Si te vi, arrancate pa' allá Vete la vida de otro a molestar Si te vi, no quiero nada tuyo No me acuerdo Si te vi, con ese cuerpo lindo Si te vi, mira mamá y ese rostro angelica Si te vi, no importa que seas linda No me acuerdo No te quiero nada Si te vi, quería que yo sufriera Si te vi, mamá y ese rostro angelica Si te vi, no importa mi dolor Si te vi, ahora es mi turno nena No me acuerdo No te quiero yo No te quiero nada No te quiero nada ¡Suscríbete al canal! Si te vas con el otro, te lo juro que voy a celebrar Tú eres una cualquiera, no me acuerdo Mujer mala y perversa, ya no te quiero ver más No quiero nada contigo, no me acuerdo Que importa que estés linda, te cortas lo buena que estás No quiero verte nunca, no me acuerdo Que lo que a mí me diste, mira mamá, otro se lo dará Como lo haces con todo, no me acuerdo Que va, y con lo del son de Sofía no te quedarás perverso